Buenas tardes. Bienvenidos al tercer ciclo de webinars del COVID-19 de los jueves del Hospital Clínico de Barcelona. Voy a compartir la pantalla. Espero que ustedes la puedan ver. Este jueves tenemos dos ponentes excepcionales, el doctor José Alcamí y el doctor Gerard Espinosa, que nos van a hablar de dos temas que seguramente les interesarán, por un lado, en las variantes del SARS-CoV-2 y el impacto que pueden tener en las vacunas, y luego la COVID-19 en las enfermedades autoinmunes. Y los entrenadores autoinmunes. Queríamos agradecer a los patrocinadores Pfizer, Gilead y Janssen por la colaboración y por hacer posible estos webinars. También queremos dar las gracias a Aula Clinic y a Sandra Pérez por hacerlos realidad. De los que son ustedes ya expertos en el tema, recuerden que tenemos una página, una plataforma, que es www.eslido.com, donde con el código Aula Clinic-medio15, ustedes pueden preguntar a los ponentes en directo, pueden votar las preguntas que más les interesen, y luego al final de la presentación podrán acceder a la encuesta de satisfacción y a la descarga de las presentaciones de los dos ponentes. Y vamos a pasar ya, voy a dejar de compartir, vamos a pasar ya al primer ponente. Los dos participan por primera vez en estos webinars y, como les he dicho anteriormente, son dos ponentes excepcionales. El primero es el doctor Pepe Alcamí, que dirige la Unidad de Inmunopatología del SIDA del Centro Nacional de Microbiología y desarrolla líneas de investigación sobre los mecanismos patogenéticos del VIH y la búsqueda de nuevos fármacos y vacunas. El doctor Alcamí coordina desde el año 2003 la Red Española de Investigación en SIDA y participa en redes europeas de excelencia, cuyo objetivo es el desarrollo de nuevas vacunas, fármacos y microvicidas frente al VIH-SIDA. Además, desde hace un par de años ejerce la dirección científica de la Unidad de VIH-SIDA del Hospital Clínico de Barcelona y es profesor de la Universidad de Barcelona. El doctor Alcamí es un experto reconocido a nivel internacional en los mecanismos patogenéticos de la infección por el VIH, especialmente en el estudio de los mecanismos moleculares implicados en la latencia y reactivación viral y en la comprensión de los mecanismos de destrucción de los linfocitos CD4 en el curso de la infección por el VIH. Con respecto a la COVID-19, está estudiando la respuesta inmune a las vacunas frente al SARS-CoV-2 y hoy nos va a hablar de cómo se generan las variantes de este virus y las implicaciones que tienen en el desarrollo de vacunas. Antes de acabar, quería también resaltar otro aspecto, que es que es un gran comunicador. Estoy seguro de que disfrutaremos de su presentación y ya quiero preguntarle, Pepe, ¿nos tendremos que volver a vacunar? Cuando quieras. Al final responderemos a la pregunta, sí. Bien. Comparto la pantalla. Vale. Muy bien. Muchas gracias, doctor Miró, por esta presentación. Yo voy a intentar responder un poco a esa pregunta final, que es la que más nos interesa. ¿Hasta qué punto estas variantes van a obligar a replantear las estrategias de vacunación? Entonces, antes de pasar a describir las variantes, sí me gustaría explicar un poco lo que son los mecanismos de generación de variabilidad y cómo esto ayuda a escapar a la respuesta inmune. Vivimos esta pandemia, es lo que se ha llamado una pandemia dentro de la... Perdona, Pepe. No vemos la presentación. A ver. Disculpa. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, como decía, nos encontramos en la COVID, que es una epidemia de lo que se ha llamado el antropoceno, este periodo de la historia de la Tierra en que es el hombre el que va a condicionar la vida sobre la Tierra y es el gran transformador del planeta, también con una contribución importante en la emergencia de las epidemias. Pero no estamos solos y la mano del hombre no es capaz de controlarlo todo. Conocemos todos esta historia que estamos viviendo desde, un poco simbólicamente, a final de año, del 31 de diciembre de 2019, mientras estábamos celebrando el fin de año, China comunicaba que tenían un problema. Apareció la pandemia que todos hemos vivido, sufrido desde nuestros distintos puestos y, al final, en nuestro país, pues ha sido, de momento, más de tres millones y medio de casos, casi tres millones y medio, y del orden de entre 80.000 y 90.000 fallecidos. En este cementerio de las pandemias que muestro aquí estarían un poco esas grandes pandemias del siglo XX, como fue la gripe de 1918, el VIH, y actualmente, en el siglo XXI, la mayor pandemia hasta el momento está siendo la COVID-19. Todos los virus tienen una serie de mecanismos de variabilidad. Es lo que los profesores Holland y Domingo llamaron la dinámica de cuasi-especies. Un virus, un virus concreto, tiene una secuencia genética y, por una serie de mecanismos de variabilidad, va a generar una serie de variantes. Esto en ausencia de toda presión selectiva. Los virus RNA realizan este proceso porque los enzimas que los replican tienen una altísima tasa de error. Son enzimas que se equivocan cuando copian una hebra de ARN del orden de tres veces cada 10.000 bases, una cada 3.000 bases. Eso hace que los virus RNA generen una gran variedad de mutantes, que es lo que se llama el espectro de las cuasi-especies. ¿Qué ventaja tiene esto para el virus? Aparentemente poca, porque muchas de estas variantes van a ser defectivas y no van a contribuir a que el virus mejore su capacidad. Sin embargo, y esto es darwinismo puro, si se produce un cambio en el medio, por ejemplo una presión inmunológica por parte de nuestro sistema o una vacuna, entonces, por azar, se habrá seleccionado una variante capaz de resistir a esa respuesta inmune. Es como un mecanismo de resistencia a fármacos. Lo que es sorprendente es que los coronavirus son los únicos virus RNA que tienen un mecanismo muy perfecto de copia. Tienen lo que llamamos un mecanismo de lectura de pruebas, un corrector de errores. Y eso hace que, a diferencia de los otros virus RNA, los retrovirus tengan una tasa de mutación que se estima en una a la semana. Un virus que replica toda una semana tendrá una única mutación, que es lo que supone aproximadamente 3-4 mutaciones al mes. Y, sin embargo, a pesar de esta bajísima tasa de mutación, ya en la pandemia de coronavirus tenemos una gran cantidad de variantes de las que muestro aquí una muy pequeña representación. Tenemos que diferenciar lo que llamamos variantes de interés. Los variantes de interés son virus, coronavirus, en este caso SARS-CoV-2, que acumulan un número elevado de mutaciones. No es una, ni dos, ni tres, sino del orden de 10-20 mutaciones en el mismo genoma. Y dentro de esas variantes de interés que se han seleccionado con esas mutaciones, existen las que llamamos variantes de preocupación, o variants of concern en inglés. Estas son variantes que adquieren una capacidad funcional que las hace más peligrosos. Y veremos algunas de ellas a lo largo de esta charla, sobre todo la variante de Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, y un poco también la variante de California. ¿Cuáles son las ventajas de estos cambios? Bueno, la dinámica de cuas especies permite seleccionar en un entorno diferente el virus más apto. Y esta mejor aptitud de los virus, en concreto del coronavirus que nos infecta, puede ser una mejora de su capacidad infectiva. Y esto se ha traducido hasta el momento en una mejor infectividad, sobre todo el proceso de entrada en la célula lo que este virus ha mejorado. Pero puede también, y pueden ocurrir, cambios, mutaciones que mejoren la interacción con factores celulares o el escape a respuestas inmunológicas. En concreto, los coronavirus son grandes especialistas en evitar las respuestas de inmunidad innata, las respuestas de interferón clase 1, y también pueden evadir las respuestas específicas, tanto humorales como celulares. Entonces, estamos un poco en este proceso, un poco de contemplar a este virus, cómo va modificándose. Y como ya digo, a mí me sorprende la extraordinaria variabilidad que está adquiriendo, muy superior a lo que esperaríamos, quizás debido a que se están infectando cientos de millones de personas en el mundo, lo cual le permite realizar estos ensayos de juego y error. Como yo lo describo a mis alumnos, es que está jugando a la ruleta. Cada vez que nos infecta, tiene la posibilidad de tirar una vez a la ruleta y a veces consigue el 21 rojo tres veces seguidas. Y eso es lo que le da esa capacidad. Sin embargo, en el caso del SARS-CoV-2, esta variabilidad es algo que sorprende a muchos virólogos y lo que pensamos es que pueden haber mecanismos que se nos están escapando. Por ejemplo, que el virus no sea solo una infección aguda, sino que en algunos sujetos logre establecer reservorios y replicar crónicamente. Y por otra parte, se han descrito algunos casos que podemos discutir de pacientes inmunosuprimidos en los cuales el virus permanece más tiempo porque el sistema inmune no lo elimina y eso le permite generar variantes de escape al sistema inmunológico. Y ese es un mecanismo interesante. El otro concepto que quería transmitir es lo que se llama la convergencia evolutiva. Un virus no puede cambiar en cualquier residuo. Si hay un residuo que es favorable, un aminoácido que es favorable, entonces eso es como un camino, como una autopista que se abre ante el virus y que la va a elegir. Eso hace que en distintos lugares del mundo, y veremos ahora algún ejemplo, se han generado las mismas mutaciones en sujetos que no están en absoluto relacionados y en continentes distintos. Algunas mutaciones se han generado ya en tres continentes diferentes y eso quiere decir que es una avenida muy útil para el virus, que le confiere una mejora sustancial. Dentro de esa convergencia evolutiva, os pongo como ejemplo una variante que casi ninguno conoceréis, que es la N439K. Esta es una variante que fue descrita en Escocia en torno al verano pasado y que tiene una mejora funcional. Es una mejora funcional que le permite resistir a determinados anticuerpos frente al spike, frente a la proteína S del coronavirus. Es decir, que le confiere una ventaja evolutiva. De hecho, existen dos clústeres, existen dos grupos de esta variante, la N439K, el linaje 1, que es el que se describió en Escocia, y el linaje 2, que ha aparecido en 20 países distintos del mundo de una manera aleatoria y de una manera muy minoritaria. Lo que es interesante de este ejemplo es que, aunque tiene esa ventaja de que puede resistir algunos anticuerpos, no tiene la ventaja de aumentar la infectividad. No es un virus más infectivo que el que existía en ese momento, que era el 614G, que era el virus más extendido. Y eso hace que, por ejemplo, este es el ejemplo del linaje 1 que apareció en Escocia, aparece y se extingue. Luego aparecen de forma aislada en distintas partes del mundo ese linaje, pero aparecen ya en proporciones muy pequeñas. Lo que estamos aprendiendo de este coronavirus es que para generar esas nuevas variantes tiene que aumentar la infectividad. Y eso es lo que ha hecho los grandes cambios que se han generado desde que se inició la pandemia. Y que esencialmente han sido dos. El virus inicial de Wuhan fue sustituido por otro virus, que es el que lleva la mutación aspartico en 614. Y esta mutación lo que le va a permitir al virus es exponer mucho mejor las proteínas de la envuelta e interaccionar con mucha más actividad, mucha más afinidad con el receptor, con el receptor AC2. Esta variante, la 614G, sustituyó a la variante de Wuhan en todo el mundo de una manera muy rápida. Y esto ha hecho que sea la variante predominante hasta que ha aparecido la variante británica. En España tuvimos un fenómeno un poco peculiar y es que como habían llegado muchas variantes directas desde China o de manera muy rápida, había un efecto fundador de la variante inicial, de la variante D614. Y se tardó más que en otros países del mundo en reemplazar esa variante por la mutación en este residuo. En nuestro laboratorio estudiamos este fenómeno y también caracterizamos cómo este virus, el que tiene la mutación G en la posición 614, es un virus que tiene una capacidad infectiva superior del orden de dos o tres veces. Entonces, este virus es el que ha aumentado y que sustituyó a todos los demás. Sobre esta base, sobre este virus, tenemos las nuevas variantes y estas variantes que están aquí representadas, luego las podrán examinar en más detalle, tienen marcadas las principales mutaciones. Y vamos a revisarlas un poco. La que tenemos actualmente, la que está haciendo la segunda gran transición, desaparecerá, la 614G se mantiene, pero se añade una nueva mutación, que es la aparición de una mutación en la posición 501, que es el residuo tirosina. Aquí tenemos lo que ha ocurrido en distintos países, empezando por Reino Unido, Bélgica, pero que ya está empezando a pasar en España. Es que esta variante tiene una capacidad de infección mucho mayor que si no tiene el residuo tirosina en la posición 501, y entonces es la variante que está destinada a predominar, a sustituir a la variante previa. Nuestro país, en Madrid, por ejemplo, ya supone más del 50% de los nuevos diagnósticos. Esto es el ejemplo de Dinamarca, que es el país que más secuencia en el mundo, y este bloque rojo es la variante tirosina en la posición 501, que es la que se está haciendo predominante. Es decir, esta va a ser la segunda gran transición en que esta variante, esta cuasi-especie, va a sustituir a la anterior. En este mapa, podemos ver aquí, por ejemplo, en Europa, al principio existía la variante de Wuhan, que es la 19. Luego, la 20, es la variante 614G, en sus distintas características, hasta que apareció en torno al mes de octubre, se empezó a detectar en Reino Unido la variante llamada de Reino Unido, la 501 tirosina. Y como veis, esta franja naranja representa ya en Europa la mayor parte de los nuevos diagnósticos que se realizan entre los meses de marzo y abril. ¿Qué ocurre con las otras variantes? Bueno, la variante sudafricana se llama así porque aparece en este país, en Sudáfrica, sobre todo en las provincias que están lindando con el mar, en la zona del Índico y del Atlántico. En estas provincias aparece esta variante, la que llamaremos variante sudafricana, que se ha hecho predominante en el país. Se ha hecho predominante porque incorpora esa mutación 501 tirosina, que es esencial porque aumenta mucho la infectividad. Lo que estamos viendo es que si los virus no incorporan esta mutación o una mutación que aumente la facilidad por el receptor, pueden llegar a una situación como la 439, es decir, que no son capaces de propagarse a la velocidad suficiente. Es la combinación de esta mutación, la 501, con otras mutaciones la que hace a estas variantes especialmente peligrosas. En concreto, la variante sudafricana se ha hecho predominante. Esto es como estaba representada en la población de todo el Cape Town y toda la población de Kuala Zulu y que llegaba a ser hasta el 50% de cero prevalencia de estas variantes a partir del mes de octubre, noviembre, enero. Es decir, que son variantes que se emergen en poblaciones que tienen un alto grado de inmunidad de grupo. Esta es la variante brasileña, vuelve a aparecer lo mismo, hay dos variantes, la que llamaremos la P1 y la P2. La P1 es la más importante y yo diría que es la más preocupante en estos momentos y esta variante se ha hecho también predominante en Brasil. Brasil sufre en estos momentos, es quizás uno de los epicentros más terribles de la pandemia en este momento. Como pueden ver en este mapa, todas las subis de este país están por encima del 90% de su capacidad, no hay vacunación todavía y las muertes son en cifras terribles. Estas son las dos variantes, la variante P1 apareció en Manaus, es la variante, también se ha llamado variante de Manaus, pero aparecen ya en todas las ciudades de este país. Lo que es interesante es que esta variante está reemplazando completamente a la variante previa. Y digo que es sorprendente porque Brasil se caracterizó al menos por tener un enorme pico en la primera oleada, en la primera oleada de la COVID. Se estima por algunos trabajos que, por ejemplo, en la región de la Amazonas, de la que es capital, Manaus, hasta el 70% de la población se infectó por COVID. Es decir, hubo una enorme tasa de infección en estas zonas. Y, sin embargo, meses después volvemos a tener un incremento enorme de la infección en los mismos lugares. Esto es muy preocupante porque una posibilidad es que estuviera sobredimensionada la infección de la tasa de prevalencia en la primera ola. Pero otra posibilidad que sería la más preocupante es que esta nueva variante que ha surgido, que ha surgido en esta segunda gran ola en Brasil, sea resistente, sea una variante de escape al sistema inmunológico. Y veremos que hay datos que sugieren que esto puede ser así. Bien, ¿cómo podemos estudiar el escape inmune? Es decir, saber si una variante es resistente a nuestro sistema inmunológico o va a ser resistente a las vacunas que estamos ensayando. Bueno, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas in vitro en las cuales estudiamos la neutralización. Cogemos el suero de pacientes que han pasado la enfermedad y bloqueamos a estos virus, a la variante británica, a la variante brasileña o a la variante sudafricana, como veremos. Pero también podemos utilizar anticuerpos monoclonales que sabemos que neutralizan la variante universal que existía hasta ahora, la 614G. Y luego tenemos también algunos estudios que miden respuestas celulares. Los estudios en vivo son los más definitivos. ¿Cómo se hacen estos estudios? Bueno, si de pronto en una región del mundo hay una variante que progresa muy rápidamente, como ha ocurrido en Reino Unido, eso va a hacer que nos alerte de que algo está ocurriendo. Y luego la prueba definitiva es si se realizan ensayos de vacunación en un lugar del mundo y tiene unos porcentajes de respuestas muy inferiores a los que hay en otra zona del mundo, quiere decir que la variante que circula en esa zona es una variante resistente a la vacuna. Y veremos algunos ejemplos. Este es un artículo muy básico publicado en el New England en el que se ve la neutralización. Este sería el nivel 100%, que es la variante inglesa. y prácticamente en este artículo no es para alertar demasiado. Veremos que este artículo no dice toda la verdad. Solamente la variante sudafricana sería la que tiene una pérdida de esa capacidad de neutralización. Pero vamos una por una. ¿Qué ocurre con la variante británica? Siempre la vamos a enfrentar al suero de pacientes que han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos, anticuerpos monoclonales o a sujetos vacunados. En estos sujetos vacunados extraemos el suero y vemos si es capaz en el laboratorio de bloquear la nueva variante. En el caso de la variante británica no tenemos problema. Es una variante con tal grado de infectividad que se propaga de una manera desmesurada. Pero desde el punto de vista de respuesta al sistema inmunológico no hay diferencia. Es decir, tenemos los anticuerpos de sujetos que no han sido infectados con la variante británica son capaces de bloquear la variante británica exactamente al mismo nivel. Más problemas tenemos con la variante sudafricana. Fijaos en este gráfico. Este gráfico serían sueros de la primera oleada que tienen unos índices de neutralización del virus de la primera oleada que son notables. Cuanto más oscura es el azul mayor es la neutralización y sin embargo cuando tornamos al negro quiere decir que no hay neutralización. Entonces, el suero de estos pacientes que se infectaron por ejemplo en el mes de julio es incapaz de neutralizar la variante sudafricana y de hecho la caída de los títulos de neutralización es decir, la caída de la eficacia de esos anticuerpos en este trabajo de Penny Moore de Johannesburgo cae hasta 30 veces. Es decir, perdemos 30 veces capacidad para protegernos frente a la variante sudafricana. Esto se ha confirmado en trabajos más recientes. Esta diferencia que se ve aquí es lo que ocurre cuando el suero de un paciente de la primera oleada intenta bloquear la variante africana que es la de la segunda oleada y esta diferencia indica que tenemos una pérdida de la capacidad de los anticuerpos. ¿Qué ha ocurrido en Sudáfrica? ¿O qué ocurre cuando chequeamos los sueros de los pacientes frente a la variante sudafricana? Pues que el suero de un paciente que no ha visto la variante sudafricana pierde mucha actividad. Pero lo que es peor, el suero de una persona vacunada con las vacunas de RNA de Moderna o de Pfizer si esta es la respuesta normal, esta es la respuesta frente a la variante sudafricana. Es decir, el suero con el que nosotros generamos después de ser vacunados pierde entre 20 y 30 veces la capacidad de bloquear esta variante y en mi opinión es en estos momentos con la variante brasileña sin duda la más peligrosa. Aquí tenemos otro ejemplo también como en otro trabajo la vacuna de Pfizer cae del orden de 8 o 9 veces pero la vacuna de AstraZeneca pierde toda la actividad. Un nivel de 30 es un nivel de no protección de no neutralización. Quiero advertir que veréis muchos trabajos que dicen que no, que no hay ningún problema. Bueno, estos trabajos habitualmente están mal hechos porque lo que no cogen es el spike, la proteína completa de la variante que introducen dos o tres mutaciones y entonces si solo se introducen dos o tres mutaciones no hay una pérdida de la respuesta pero es importante saber que estos virus tienen del orden de 10 mutaciones en el spike y hasta 30 en el resto del genoma. Por lo tanto la conclusión es que la variante sudafricana es una variante que escapa a la respuesta inmunológica y que de momento escapa a los anticuerpos que son generados por algunas vacunas en el laboratorio. La variante de California que hizo mucho ruido hace unas semanas en realidad tiene un grado de neutralización bastante buena. Es decir, si la variante sudafricana pierde entre 13, 14, 20 veces la variante californiana apenas pierde dos o tres veces de potencia nuestros anticuerpos con lo cual yo creo que no nos dará muchos problemas. La otra es la variante brasileña. La variante brasileña en los estudios que se han hecho hasta ahora se decía que los anticuerpos que generamos son capaces de bloquearla o los anticuerpos inducidos por las vacunas son capaces de bloquearla pero han aparecido dos trabajos muy recientemente uno de ellos esta semana en los cuales ya se empieza a ver que hay una pérdida del orden de 5 o 10 veces en la capacidad de acción de estos anticuerpos. Aquí por ejemplo se compara lo que es la variante sudafricana con la variante brasileña. Están muy cerca las dos. Es decir, se produce incluso en los vacunados una pérdida muy importante de la potencia de los anticuerpos para bloquearlos. Y por otra parte un aspecto que también es importante son los anticuerpos que se usan en terapia. Distintas compañías Regeneron es la más conocida generan anticuerpos para tratar a los pacientes que tienen una mala evolución. Lo que vemos en estas gráficas es que por ejemplo uno de los anticuerpos de Regeneron es muy ineficaz frente a la variante sudafricana y a la variante brasileña. El combinado de AstraZeneca sin embargo es bastante más eficaz pero el de Lili no es eficaz frente a estas nuevas variantes. Y esto añade una dificultad en el momento de tratar a nuestros pacientes. Mis colegas de inmunidad celular siempre me dicen ya, pero Pepe te olvidas de la inmunidad celular. Es cierto la inmunidad celular tiene también un papel en el control de la respuesta pero es mucho más difícil de estudiar. Dos trabajos muy recientes muestran que hay una buena respuesta celular que existe también frente a las variantes. Es decir no hay grandes modificaciones en la capacidad de inducir respuestas CD4 sobre todo en pacientes infectados con estas nuevas variantes. En esta gráfica es prácticamente plano las respuestas que se producen a los antígenos celulares. En resumen en esta tabla tendríamos un poco la situación actual. Tenemos variantes que tienen un aumento de la resistencia a los anticuerpos y lo que es más preocupante hay ensayos como el ensayo de Novavax el de Johnson & Johnson o el de AstraZeneca que se han realizado por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos y en Sudáfrica. En estos ensayos lo que se ve es que cuando se ha hecho el ensayo en Sudáfrica con una vacuna que no estaba pensada para esa variante sudafricana se ve una caída de entre el 30 y el 60% en la actividad de las vacunas hasta el punto de que la vacuna de AstraZeneca no tiene eficacia en una subpoblación dentro de Sudáfrica que está infectada con una variante sudafricana y esto sí es un motivo de preocupación porque no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Esta diapositiva lo resume muy bien pero los datos de la variante brasileña son demasiado benignos y yo creo que nos encontramos ante una variante realmente peligrosa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el momento de la vacunación si tenemos a una parte de la población vacunada y a una parte muy importante de la población infectada tenemos un problema porque la población que está no vacunada e infectada cuando transmita su virus a los que estamos vacunados bien, no nos infectaremos pero generaremos con más facilidad un virus resistente y ese virus resistente podrá propagarse en la población. Por eso la combinación de tener a la mitad de la población vacunada y que el virus circule a alta velocidad que es lo que pasó en Brasil que había mucha gente inmunizada no por vacuna sino por la infección natural y que es ahí donde ha emergido esta segunda variante con una gran agresividad. Un problema muy preocupante es el de Chile. Chile está vacunando a toda velocidad es uno de los países que está vacunando digamos con más intensidad y sin embargo Chile pasa en estos momentos por una situación muy difícil. Algunos colegas me dicen que tienen la variante de Manaus como le llaman ellos que está llegando al país y que está provocando un incremento diario en el número de casos muy importante. Esta sería la peor situación a la que nos podríamos enfrentar. Aquí lo resumo en este esquema en esa mano en que tenemos cinco dedos frente a los cuales hay anticuerpos las mutaciones hacen que ahora solo tengamos anticuerpos eficaces frente a tres de esos dedos. Eso hace que perdamos eficacia de las vacunas. La mayoría de los estudios muestran que esa pérdida de eficacia es parcial no es total. ¿Qué ocurriría si fuera esa pérdida total? En mi opinión tendríamos que vacunarnos con una tercera dosis no una vacunación completa pero con una secuencia genética que llevará estas dos mutaciones la 484K y la 417N. Tanto la variante brasileña como la sudafricana como la variante que ha surgido en Nueva York tiene alguna de estas dos mutaciones. Es una de esas avenidas que son importantes para el virus. Entonces quizás y ya lo están preparando Moderna, Pfizer, AstraZeneca ya tienen los vectores preparados. Tendremos que tomar una tercera dosis de recuerdo que nos permitirá protegernos frente a esas variantes. En esa carretera el virus de momento está tomando este camino el camino de la 484E 417K pero si nosotros le cerramos ese camino con nuestros anticuerpos ha encontrado otro camino y es el camino de las variantes sudafricana y brasileña. De esa manera en una población que está inmunizada que pone una barrera aquí si el virus está circulando a toda velocidad va a encontrar esta otra avenida y la convergencia es esta combinación 484K 417N. Si ahora nos ponemos una tercera dosis que bloquea también esta carretera quizás al virus le queden muy pocas posibilidades de escape quizás tenga el generar la variante escocesa que se perdió o la nueva mutación de la variante californiana pero que tampoco confiere en una enorme resistencia a los anticuerpos. Si lográramos cegar estos dos caminos cegaríamos a la variante circulante universal a la británica y también bloquearíamos la variante brasileña y sudafricana ¿cuál es el peor escenario posible? Que en el momento en que estemos empezando a vacunar a una gran parte de la población exista un virus que circula en la otra mitad que no está vacunado y en esa situación estamos en un alto riesgo porque como he dicho antes la población que estamos vacunados si entramos en contacto con ese virus seleccionaremos el virus normal el virus salvaje no va a poder infectarnos pero si hay un virus mutante vamos a seleccionar ese virus mutante lo vamos a amplificar en nuestra garganta y vamos a poder transmitirlo a otros y ese virus se puede hacer predominante como ha ocurrido en Brasil el mejor escenario es que las vacunas sigan funcionando que logremos controlar hasta que lleguemos al 70-80% de la población vacunada el que no haya una gran circulación del virus que no haya muchas infecciones y aquí está el riesgo yo el gran riesgo lo veo en el verano porque en verano llegaremos con un 45-50% de la población vacunada y como no tengamos el virus muy contenido muy por debajo del nivel del 5-10 casos 50 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada podemos tener una situación parecida a la de Brasil o a la de Chile población inmunizada o población vacunada pero que se tiene que enfrentar a una nueva variante por eso lo esencial en estos momentos y es lo que tenemos que hacer todos los países es vigilar al virus tenemos que secuenciar saber cuántas variantes africanas están entrando cuántas variantes brasileñas están entrando y dentro de esas variantes si se están generando nuevas mutaciones porque puede ocurrir puede ocurrir que el virus encuentre una nueva combinación ganadora sobre las mutaciones que ya existen en la variante brasileña o sudafricana un ejemplo es que en Reino Unido han empezado a encontrar mutaciones como la variante sudafricana es decir a la mutación 510 estaría de la mutación 484 de momento no está progresando no se está haciendo predominante pero si se hiciera predominante Reino Unido tendría un problema porque la eficacia de su vacuna disminuiría bastante con esto termino me despido con una frase de mi maestro de Louis Pasteur que siempre hace reflexionar cuando dice los microbios siempre tienen la última palabra y eso es lo que tenemos que pensar el doctor Unido también sabe que aparte de mi trabajo en el laboratorio me gusta mucho la divulgación científica entonces yo realizo una serie de vídeos para explicar lo que ha sido esta pandemia para hacemos vídeos en directos para explicar todo lo que he contado hoy de una manera más extensa contestado a las preguntas de todos nuestros seguidores se llama el maletín del doctor Pepe y también tengo una cuenta muy activa en Twitter y nada más con esto me despido muchas gracias y encantado de responder a vuestras preguntas Muchísimas gracias Pepe por esta excelente presentación si puedes dejar de compartir tenemos algunas preguntas ya de nuestros asistentes al webinar la primera es una vacunación mundial lenta podría favorecer variantes de escape creo que en parte lo has contestado una vacunación lenta siempre que el virus circule rápido es decir si tenemos una vacunación lenta pero no hay mucha circulación del virus porque utilizamos las mascarillas tenemos medidas de contención ahí se lo ponemos difícil cuando el virus nos lo va a poner difícil a nosotros es si le dejamos replicar y jugar a la ruleta continuamente pero cuanto antes vacunemos mejor Muy bien otra pregunta es ¿recomendaría un aislamiento previo a la vacunación para evitar variantes de escape y estar seguro de que uno es negativo cuando se cuando se vacuna? No 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 creo que sea que sea útil porque el problema es que aunque estemos vacunados es decir si yo mañana viajo en un avión con un brasileiro que está infectado por la variante de Brasil y no tomo precauciones me puedo infectar aunque yo esté vacunado mis anticuerpos quizás no logren bloquear esa variante entonces el problema no es antes el problema es después después cuando podamos entrar en contacto con esas nuevas variantes Muchas gracias dice los contactos que estén vacunados o hayan pasado la COVID deben hacerse la PCR y hacer cuarentena no entiendo muy bien la pregunta o sea dice los contactos que estén vacunados o hayan pasado la COVID me imagino si están expuestos a pacientes deben hacerse la PCR y hacer cuarentena no lo sabemos yo entiendo que si por ejemplo en una casa uno está vacunado y llega el hijo que no está vacunado y está infectado si el vacunado tendría que aislarse no lo sabemos todavía hasta que no resolvamos el dilema de si la vacuna nos protege no solo de enfermar sino de infectarnos de manera sintomática por principio de precaución nos deberíamos aislar pero cuando se resuelva esa pregunta que se va a resolver muy pronto sobre si realmente la vacuna nos protege de transmitir a los demás de infectar nuestra garganta y transmitir la infección asintomática entonces no sería necesario pero de momento no lo sabemos todavía muchas gracias Pepe tenemos otra pregunta vale hay una pregunta que ha hecho antes Matilde se la haremos después al doctor Gerard Espinosa porque es más de inmunología tenemos aquí una última pregunta es ¿en cuánto tiempo tendríamos que poner una tercera dosis de recuerdo viendo que en España la cepa predominante es la inglesa o si llegar aquí la sudafricana? Yo creo que frente a la cepa inglesa no hay que ponerse una vacuna distinta los anticuerpos que generamos todos los estudios muestran que nos protegen frente a la variante inglesa yo creo que en el caso de que empezara a incrementarse mucho la proporción de las otras variantes de la variante sudafricana o la variante de Brasil y que empezara a ser importante dentro de la población en ese caso yo creo que sí sería recomendable sobre todo porque vamos a empezar a ver aparecer casos en gente vacunada y eso será una señal de alerta si empezamos a ver casos aunque sean con sintomatología leve en vacunados es muy importante secuenciar ese virus para ver cuál es la variante que está haciendo Perfecto quedan dos preguntas la siguiente es la convergencia evolutiva que has hablado tú antes ¿no es una señal de que el virus tiene poco recorrido evolutivo? Sí exacto esa es la esa es la conclusión optimista que queremos sacar pero es que este virus nos ha sorprendido mucho porque es un virus que ya estaba muy bien adaptado a interaccionar muy bien con el receptor y nos ha hecho dos cambios que le ayudan a interaccionar todavía mejor y esto no nos lo esperábamos entonces yo creo que sí que lo que nos está indicando es que las posibilidades de escapar a la barrera de las vacunas son bajas mucho menores que en el VIH que es infinitamente mayor pero eso no nos tiene que digamos que confiar no nos tenemos que confiar tenemos por eso que vigilarlo muy de cerca y ver qué nuevas variantes surgen Acaba de entrar otra pregunta adicional preguntan si las variantes sudafricana o brasileña tienen alguna sintomatología específica que puedan permitir a los clínicos antes de tener la secuenciación sospechar de estas variantes o no o es parecido como Es muy parecido de hecho se está discutiendo si la variante brasileña es más virulenta es decir si causa síntomas más graves pero no son síntomas diferentes o sea no tiene mayor afectación neurológica o digestiva los síntomas siguen siendo los mismos desde el punto de vista clínico es muy difícil diferenciarlo Y ya para acabar dos preguntas adicionales la gente que ha pasado la infección ¿cuántas dosis debe recibir de vacunas? Esta es una una o dos pero es un tema muy controvertido y la otra es aunque la eficacia de las vacunas para las variantes nuevas es menor hay mucha controversia si a pesar de esa menor eficacia infectarse quizás sí que te puede proteger de las formas más graves ¿no? Entonces si podías comentar algo al respecto Sí efectivamente Y la tercera bueno acaba con estas dos y luego hay una tercera final Esas dos preguntas son muy importantes Yo creo que Brasil es el lugar donde hay que estudiarlo ahora porque en Brasil están las UIs llenas Si las UIs están llenas por la variante de Manaus la variante brasileña en pacientes que han pasado previamente una infección hace 6-7 meses en que no estaba presente entonces digamos ahí sí que tendríamos realmente un problema un problema muy serio respecto a vacunarse una o dos veces en teoría cuando los los que hemos pasado la infección nos ponen una lo que llaman el prime el priming ya nos están haciendo un booster porque nuestro sistema inmune ya lo ha conocido nosotros en el laboratorio estamos estudiando un aspecto que es una hipótesis que nos la cuento en esa mano que tiene 5 dedos he dicho que las mutantes lo que hacen es que 2 de esos dedos nos los ocultan y ahora solo tenemos anticuerpos frente a los otros 3 dedos la duda que tenemos es que si hacemos niveles muy altos de anticuerpos quizás la respuesta frente a esos 3 dedos sea mejor y los que tienen niveles más altos de anticuerpos son los que han pasado la enfermedad se han vacunado con una y luego con una segunda dosis entonces nosotros estamos haciendo un estudio en el laboratorio que tenemos las 3 variantes la británica la sudafricana y la brasileña con un acorte de pacientes que pasaron la enfermedad y se han vacunado y que no pasaron la enfermedad y se han vacunado si viéramos que solo después de una vacunación completa en los pacientes que han pasado la enfermedad logramos bloquear esas variantes mejor que los que no la pasaron entonces si estaría recomendada una segunda dosis en los que hemos pasado la enfermedad porque el nivel cuantitativo de anticuerpos permitiría quizás bloquear las nuevas variantes pero esto es una hipótesis muy especulativa que a nosotros nos apetece mucho evaluar pero no lo sabemos podríamos estar haciendo muchas más preguntas porque el tema es muy interesante y quizá una última que acaba de entrar ha sido un éxito sensacional poder tener vacunas en un periodo de 12 16 meses ¿no? ¿hasta qué punto toda esta tecnología permitiría readaptar las vacunas a las nuevas variantes? ¿crees que después del esfuerzo que se ha hecho esto sería mucho más fácil y sería el mismo esfuerzo para los cuatro tipos distintos que hay de vacunas ¿no? ¿virus inactivados basados en vectores virales mRNA o solo la espícula? Sí sería algo relativamente sencillo porque lo único que hay que hacer es cambiar tres o seis residuos en el ARN o en el ADN si es un vector adonoviral y eso se puede hacer rápido a ver a veces se dice no, esto se hace tampoco se hace en un fin de semana es decir esto requeriría yo creo que del orden de tres meses porque se necesitaría hacer el vector que eso se hace rápido pero hay que fabricarlo y luego hay que probarlo es decir no hay que hacer un fase 3 pero por lo menos hay que ver que vacunamos a un sujeto y que los anticuerpos que hacen bloquean la variante sudafricana y brasileña sería mucho más fácil yo creo que retrasaría un poco el proceso de salida del túnel en el peor escenario entre tres y seis meses Muchísimas gracias así han quedado preguntas en el tintero pero bueno os podéis descargar la presentación del doctor Alcami y está ahí su chat y podéis continuar haciendo preguntas en los próximos días que seguro os responderá con muchísimo gusto Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Hospital Clínico de Barcelona y del Aula Clinic y vamos a pasar ahora al segundo ponente de hoy para mí es un honor nos conocemos también desde hace muchísimos años de presentarles al doctor Gerard Espinosa que es consultor del servicio de enfermedades autoinmunes del Hospital Clínico de Barcelona profesor asociado de la Universidad de Barcelona e investigador acreditado del IDVAPS en el área de investigación de agresión biológica y mecanismos de respuesta el doctor Espinosa tiene unas líneas de investigación que se centran en el lupus eritematoso sistémico el síndrome antifosfolípido y la esclerodermia siendo un referente nacional e internacional en estos temas con respecto a la COVID-19 realizó asistencia directa en primera fila en la primera ola de infección por SARS-CoV-2 y actualmente está investigando el impacto que tiene esta infección en los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas analizando el papel de los anticuerpos antifosfolipídicos y el perfil de seguridad de las vacunas frente al COVID-19 de estos pacientes de hecho una de las preguntas previas va dirigida en este tema esta tarde nos va a hablar del impacto de la COVID-19 en las enfermedades inmunomediadas es un tema que nunca habíamos tratado y que afecta también a millones de personas muchas gracias por estar aquí y la pantalla es tuya muchísimas gracias Josep María y el honor es mío y muchísimas gracias por la invitación también me quería sumar a los agradecimientos del doctor Miró a los patrocinadores de este webinar paso a compartir pantalla se ve bien perfecto perfecto muy bien pues empezamos y cambiamos perdón cambiamos de tercio y hablaremos sobre las perdón sobre las enfermedades autoinmunes y la infección por COVID-19 y en general en enfermedades que hemos llamado inmunomediadas primero una actualización del tema si vosotros nos ponéis en PUMET y ponéis COVID-19 y enfermedades autoinmunes esto fijaros que es del 5 de marzo aparecen unos 1400 artículos si tenemos en cuenta que solo llevamos un año y medio de pandemia aproximadamente esto es una señal del enorme interés que ha suscitado en este ámbito en el ámbito de las enfermedades inmunomediadas el impacto que la COVID-19 tiene en estos pacientes y estas son las tres fases por las que pasamos los médicos que nos dedicamos al cuidado digamos y al tratamiento de estos pacientes una primera fase de absoluta ignorancia me acuerdo aún de que cuando el virus era en principio debía ser solo una gripe una infección absolutamente desconocida pero además ignorancia porque nos enfrentamos digamos a múltiples enfermedades autoinmunes algunas de ellas órgano específicas otras de etiología sistémica o de carácter sistémico y además las manifestaciones clínicas y los tratamientos que usamos son muy heterogéneos lo cual da lugar a una gran variabilidad en segundo lugar una fase digamos de miedo o terror casi de pánico en el sentido de que nuestros pacientes deberían ser de muy alto riesgo y de que el COVID-19 en ellos produciría digamos unas consecuencias muy graves precisamente porque en general y de forma clásica los enfermos con enfermedades autoinmunes tanto por los mecanismos patogénicos de la propia enfermedad como por el efecto del etéreo de los tratamientos inmunosupresores y terapias biológicas hacen que estos pacientes de forma clásica sean descritos como de alto riesgo en cuanto a la adquisición de infecciones y de hecho es una de las principales causas de mortalidad desafortunadamente en este grupo de pacientes y finalmente aunque sea un spoiler estamos en esta fase una fase digamos de tranquilidad en la cual aparentemente el riesgo digamos de infección por SARS-CoV-2 tampoco es tan alto como el que en principio nos pensábamos y que quizás el riesgo digamos de outcomes de desenlaces clínicos graves hospitalización UCI necesidad de ventilación mecánica incluso de muerte quizás no estaría tan relacionada con la propia enfermedad sino más con alguno de los tratamientos y sobre todo las comorbilidades que tienen estos pacientes como he dicho multitud de enfermedades inmunomediadas algunas de ellas puramente órgano específicas como puede ser la afectación del tiroides como puede ser la afectación cutánea las enfermedades autoinmunes hepáticas otras sistémicas clásicas artritis reumatoide o lupus y la fuente digamos de información viene dada fundamentalmente por los registros nacionales y sobre todo internacionales que se han hecho a través de sobre todo sociedades científicas los dos registros de enfermedades digamos reumatológicas inmunomediadas el COVID-19 global reumatology alliance y leular y otros registros de otras enfermedades más órgano específicas como de esclerosis múltiple el de enfermedad inflamatoria intestinal o el de hidrosadenitis supurativa o psoriasis claro ¿cuál es el problema de estos registros? bueno el problema de estos registros es que la participación del médico que incluye los datos es voluntaria que quizás existe un sesgo a nivel de los datos que se reportan en el sentido de que quizás los médicos reportamos casos más graves y los casos más leves quedan digamos infravalorados o infra representados en los registros la calidad de los datos bueno cuando son cuando son digamos en este diseño de que el médico ha de poner los datos y hay muchos médicos poniendo datos quizás no son los mejores en todos ellos no hay un comparador no hay un brazo digamos de sujetos controles no autoinmunes y finalmente por tanto los variables de confusión pueden ser bastantes ¿cuál es el gran impacto digamos o la gran calidad de estos registros? bueno el tamaño fijaros por ejemplo en los dos que incluye enfermedades sobre todo reumatológicas inmunomediados más de 17.000 si bien es verdad que estos dos registros digamos se solapan en el de inflamatoria intestinal más de 5.500 pacientes y por ejemplo en el de psoriasis más de 1.000 pacientes un ejemplo del COVID-19 Global Rheumatology Alliance el 1 de marzo había incluso más de estos pacientes había más de 14.000 pacientes pero con datos digamos analizados 6.300 pacientes la mayoría de Europa 4.800 y en España hemos incluido 311 pacientes la primera pregunta que querría contestar y que recordar digamos en el escenario de los primeros las primeras semanas los primeros meses de pandemia es si los pacientes con estas enfermedades son más susceptibles a padecer la infección y la respuesta es que probablemente no existen he puesto solo unos estudios unos cuantos estudios que incluyen tanto pacientes con enfermedades reumatológicas como con pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas cutáneas como la psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal en la cual la prevalencia de esta infección en estos pacientes era muy similar a la de la población digamos que no tenía estas enfermedades macheadas por edad macheadas por sexo y en el mismo etapa digamos cronológica y la misma área geográfica y esto puede ser porque los pacientes nuestros pacientes son más conscientes de que quizás son de riesgo y por tanto de entrada ya cumplieron mejor las medidas preventivas bueno esto os traigo a colación este estudio publicado hace muy poco con datos entre abril y mayo y mayo del 2020 que incluyó más de 900 pacientes y 400 controles los cuales se habían contestado unos cuestionarios online los cuestionarios iban sobre todo de de compliance de medidas de aislamiento sobre todo definido como el estarse en casa digamos lo más posible o aislamiento completo social fijaros tanto en el modelo digamos crudo como el modelo ajustado por diferentes variables los pacientes independientemente de su etiología podríamos de su enfermedad de base tuvieron digamos resultados mejores en cuanto a cumplimiento de estas medidas preventivas respecto a la población general nosotros lo pudimos comprobar esto en un estudio que hicimos junto con compañeros de servicio y estudiantes de medicina que nos ayudaron mucho tanto a nivel asistencial como en este estudio y en otros en los que participaron en este estudio de 8 de abril a 12 de mayo de 2020 hicimos unas encuestas telefónicas a pacientes con lupus que controlamos en el servicio los casos confirmados de infección por SARS-CoV-2 tenían que tener una PCR hecha en frotisnas o faríngeo en principio hicimos 400 entrevistas a pacientes con lupus y pudimos confirmar cuatro casos lo que hicimos fue comparar esta prevalencia del 1% con la prevalencia que teníamos en Cataluña en esa misma época y fijáis que en principio nuestros pacientes no se infectaron más sí que es verdad que la prevalencia de casos posibles era más alta que la de Cataluña pero también es verdad que aquí hay un sesgo de posibilidad de que la infección pudiera ser de otro tipo e incluso que alguna de las sintomatologías pudieran ser más del lupus que no de la infección cuando lo que quisimos ver fue la diferencia en algunas variables entre los casos confirmados y posibles de infección por COVID-19 por SARS-CoV-2 y pacientes sin la infección no hubo diferencias ni en datos demográficos ni en la edad ni en el sexo tampoco en la duración de la enfermedad en las características de la enfermedad en los parámetros de actividad y de daño ni en los tratamientos y la única diferencia fue en haber estado en contacto con alguna persona infectada de hecho los cuatro casos de los cuatro casos tres de ellos eran enfermeras y de alguna manera los pacientes fueron más conscientes de cumplimentar con las medidas de aislamiento la segunda pregunta que quería contestar es que sabemos del curso clínico de estos pacientes con enfermedades inmunomediades cuando se infectan por el virus SARS-CoV-2 es decir posiblemente no son muy muy de riesgo quizás sí pero quizás no tanto como pensábamos al principio pero si cogen la infección si se contagian pueden hacer cuadros más graves los outcomes clínicos pueden ser peores os traigo no voy a presentar muchos papers he escogido digamos yo creo que los que son más representativos me vais a permitir hablar sobre todo del registro de enfermedades reumáticas e inmunomediadas y este es un estudio de los primeros 600 pacientes teniendo en cuenta que los autores identificaron las variables que se relacionaron con la hospitalización de estos pacientes de estos 600 pacientes casi la mitad un 46% fueron hospitalizados y estos son los resultados que obtuvieron fíjense las comorbilidades la edad por encima de 65 años la hipertensión o la enfermedad cardiovascular enfermedad pulmonar diabetes o enfermedad renal se relacionó con más hospitalización con mayor riesgo de hospitalización de estos pacientes respecto al tratamiento los antitnf parece que tienen un efecto protector y respecto al tratamiento un dato importante es que aquellos pacientes que estaban en dosis de corticoides de 10 o más de 10 miligramos al día también tuvieron más riesgo de ser hospitalizados estos son los datos de este estudio pero si os presento los datos del psoriasis project que incluye solo pacientes con psoriasis más o menos van por el mismo camino comorbilidades como la edad de más de 65 años o la enfermedad pulmonar preexistente también se relacionaron con mayor riesgo de hospitalización los antitnf en este caso también fueron un factor protector esto está puesto al revés y respecto al registro de enfermedad inflamatoria intestinal tenemos los mismos resultados dos o más comorbilidades también se asociaron a mayor riesgo de hospitalización y en este caso el antitnf también parece que aquellos pacientes tratados con antitnf tuvieron digamos menos riesgo de hospitalización en este caso el asterisco indica que el outcome en este registro no solo era hospitalización sino muerte el segundo estudio es también del mismo registro del COVID-19 GRA en este caso está hecho del 24 de marzo al 1 de julio del 2020 y en este caso el outcome final no fue la hospitalización sino que fue la muerte de los pacientes con enfermedades autoinmunes o reumatológicas en este caso estamos hablando de más pacientes casi 3.800 pacientes con una edad media de 57 años y casi el 70% eran mujeres aquí tenéis la distribución de las diferentes enfermedades la más representada era la artritis reumatoide las comorbilidades el 70% aproximadamente los diferentes tratamientos y casi la mitad fueron hospitalizados y la mortalidad global resultó ser aproximadamente del 10.5% las variables que se relacionaron con mayor mortalidad nuevamente las que aparecen también en población general es decir la edad por encima de 65 años y sobre todo por encima de 75 años con unos ratios de más de 6 el sexo masculino en este caso nuevamente la hipertensión y la enfermedad cardiovascular la enfermedad crónica y muy importante una enfermedad moderada o una actividad moderada alta de la enfermedad de base también se relacionó con mayor riesgo de mortalidad respecto a los tratamientos nuevamente la prednisona por encima de 10 miligramos al día el rituximab y esto se ha comprobado en algunos artículos que han aparecido muy recientemente de pacientes tratados con este biológico con enfermedades inmunomediadas también con peor pronóstico y el uso de inmunosupresores entendiéndolo como inmunosupresores convencionales como azateoprina ciclofosfamida ciclosporina o micofenolato nuevamente los datos en el registro de enfermedad inflamatoria intestinal se vuelven a repetir la edad también se relaciona con mayor riesgo de muerte el corticoide por encima de 10 miligramos al día y nuevamente tener una enfermedad moderada activa en el momento de contraer la infección por COVID-19 cabe decir que estos datos digamos están sacados de Twitter del doctor Loren Arnault de Bélgica muy activo también a nivel de las redes sociales el otro artículo que os quería presentar es este metanálisis la verdad es que me ha facilitado bastante las cosas porque si no tenía que presentar muchísimos estudios que se habían hecho este metanálisis lo que recoge son todos los artículos en los cuales se han estudiado tanto la prevalencia de la infección por COVID-19 en enfermedades inmunomediadas como los outcomes clínicos ¿qué enfermedades inmunomediadas? pues básicamente las del sistema digestivo la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad autoinmune hepática las enfermedades puramente digamos reumáticas autoinmunes autitis reumatoide lupus artritis psoriática vasculitis la polimialgia reumática el shagren la esclerodermia síndrome de Besset miopatías inflamatorias y sarcoidosis y las enfermedades cutáneas la psoriasis y otras enfermedades autoinmunes ¿y qué outcomes clínicos se han valorado? básicamente la prevalencia de COVID-19 y outcomes clínicos como la hospitalización la muerte la necesidad de ingreso en UCI y la necesidad de ventilación mecánica no invasiva se recogieron al principio casi 3.000 artículos y después de ir excluyendo por diferentes razones los artículos que fueron incluidos en el metaanálisis fueron 62 para ver el análisis de prevalencia de COVID-19 y 65 para ver los análisis de los clinical outcomes sin embargo para los datos digamos de casos controles es decir aquellos que sí que incluyeron un rama control de no afectados de estas enfermedades autoinmunes fueron 11 estudios ¿cuáles son los resultados más importantes? bueno aquí os presento el metaanálisis de la prevalencia de COVID-19 en enfermedades autoinmunes en aquellos pacientes con estas enfermedades versus aquellos pacientes sin estas enfermedades o en población general se incluyeron estos estudios en el metaanálisis solo uno de psoriasis y el resto eran de enfermedades reumáticas autoinmunes y fijaros parece que a nivel del metaanálisis al menos sí que existe un mayor riesgo de contraer la enfermedad con un ratio de un poquito más de 2 si bien el intervalo de confianza casi casi toca el 1 cuando los autores lo que hacen es intentar identificar aquellas variables relacionadas con mayor prevalencia de infección nuevamente los corticoides aparecen como en los malos de la película aquellos pacientes tratados con corticoides tendrían más riesgo de contraer la infección referente al resto digamos de variables de outcomes clínicos respecto a la hospitalización en los metaanálisis que incluyeron pacientes con inflamatoria intestinal psoriasis y enfermedad reumática no hubo más riesgo de hospitalización y tampoco hubo y esto es una muy buena noticia para los pacientes mayor riesgo de muerte incluyendo estudios con inflamatoria intestinal psoriasis y enfermedades reumáticas en los dos otros outcomes que hemos dicho admisión en la UCI o necesidad de ventilación mecánica como podéis ver tampoco existió un aumento del riesgo en las dos outcomes clínicos a continuación los autores lo que hicieron fue bueno muy bien en aquellos pacientes de todas maneras que sí que se asociaron con estos o que sí que presentaron estos outcomes clínicos cuáles son aquellos variables que se relacionaron con los mismos en primer lugar respecto a la hospitalización parece que nuevamente se repiten los resultados una edad más avanzada hipertensión arterial o tener una o más de una comorbilidad se asoció con mayor riesgo de hospitalización el uso de corticoides convencionales y de biológicos o de fármacos digamos sintéticos también se relacionaron con mayor riesgo de infección y los glucocorticoides la verdad es que también aparecieron aunque es verdad que en el límite de la significación estadística en cambio y recordar los datos que hemos presentado anteriormente el uso de antitnf parecería que de alguna manera disminuiría el riesgo de de hospitalización tanto en su uso en monoterapia como en combinación con otras con otros tratamientos esto respecto a la hospitalización y respecto al otro outcome clínico robusto que es la mortalidad pues nuevamente se repiten los resultados comorbilidades que también aparecen en población general la edad la hipertensión arterial en este caso la diabetes mellitus o el uso de corticoides perdón de inmunosupresores convencionales por contra nuevamente los antitnf aparecen como parece ser protectores de alguna manera o al menos los pacientes tratados con antagonistas del tnf disminuirían de alguna manera o tendrían menor riesgo de muerte en pacientes con la infección por SARS-CoV-2 esta es una reciente revisión que se ha publicado en Curren Opinion en Reumatology que lo que hace es recoger digamos cuáles son las variables relacionadas con peores outcomes clínicos peores desenlaces clínicos en pacientes con enfermedades inmunomediadas y lo que hacen es recogerlo en esta tabla fijaros los glucocorticoides las comorbilidades y la edad parece que son los que de alguna manera marcan el pronóstico de estos pacientes cuando se infectan por el SARS-CoV-2 la verdad es que la mayor evidencia está en estudios que han recogido pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y con enfermedades reumáticas respecto a los glucocorticoides en enfermedad inflamatoria intestinal el solo hecho de usarlos tiene un ratio ajustado por diferentes variables de más de 6 y respecto a las enfermedades reumáticas parece que el límite de alguna manera estaría en los 10 miligramos de corticoides respecto a las comorbilidades bueno más de 2 comorbilidades en enfermedad inflamatoria intestinal y en enfermedades reumáticas la hipertensión o la enfermedad cardiovascular la enfermedad pulmonar previa la diabetes mellitus o la afectación renal se mueven en unos ratios alrededor de 2 2 y medio y casi 3 en algunos de ellos de riesgo de outcomes clínicos peores y finalmente respecto a la edad un incremento de la edad en la inflamatoria intestinal y por encima de 65 años un poquito comparándolos con las variables que aparecen en población general también aparecerían en pacientes con enfermedad reumática asociados a peores resultados y aquí tenéis abajo de la tabla cuáles son estos peores resultados clínicos transmisión en la UCI el uso de ventilador y o la muerte para la enfermedad inflamatoria intestinal y la hospitalización para las enfermedades reumáticas he añadido este estudio me parece muy interesante porque viene a contradecir un poquito los resultados que hasta ahora habíamos tenido sobre todo en un acto robusto que es el de la mortalidad este es un estudio que hacen los británicos en un registro que se llama el recorder que lo que hacen es mediante los registros digamos de salud que tienen allí identifican las muertes o identifican intentan cuantificar el riesgo de muerte independientemente de la causa son todas las muertes entre las pacientes que tienen enfermedades reumáticas durante el periodo que va de marzo a abril del 2020 y lo comparan no solo con la población general sino que lo comparan con la mortalidad de esa misma población pre-COVID en los 5 años antes del 2015 al 2019 mediante estos registros de salud pública lo que hacen es identificar más de 168.000 pacientes con enfermedades reumáticas y en esa época del estudio de marzo-abril del 2020 la mortalidad se situó alrededor de un 1.1% repito muerte por cualquier causa y estos son los resultados que obtienen en la primera columna tenéis los años el 2020 fijaros una tasa de mortalidad estandarizada en esta población de 3.669 comparado con la tasa de mortalidad de población digamos inglesa en el mismo periodo sin estas enfermedades mucho más baja pero no solo eso sino que además cuando esta mortalidad esta tasa de mortalidad se compara con la media de mortalidad de la misma población de enfermedades autoinmunes entre 2015 y 2019 también es mucho más alta 3.669 respecto 2.554 y creo que es importante en el sentido de que el estudio lo que hace es hablar de mortalidad por cualquier causa y esto quizás lo que explica es la otra pandemia o la cara oculta de la pandemia en el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas como pueden ser las enfermedades inmunomediadas ¿qué retos clínicos nos hemos tenido que afrontar? bueno pues básicamente la imposibilidad de hacer consultas cara a cara manejar el riesgo de infección en pacientes que quizás tenían que iniciar nuevos tratamientos inmunosupresores debido a actividad de la enfermedad y no se ha podido hacer de forma adecuada limitaciones a nivel del proceso diagnóstico cuando los hospitales se convirtieron todos en hospitales COVID y se dejó de hacer digamos actividad no COVID el caso por ejemplo de la hidroxicloroquina en pacientes con lupus recordar en los primeros meses que digamos casi casi se secuestró digamos el fármaco y algunos pacientes o muchos pacientes con lupus dejaron de tomar esta medicación o el cambio de ruta de administración de algunos tratamientos biológicos pasando de endovenosos a subcutáneos todos estos retos clínicos que hemos intentado superar de la mejor manera posible quizás han hecho que la asistencia en esos meses de nuestros pacientes no fuera la más adecuada o por ejemplo la telemedicina con las visitas telefónicas que durante muchos meses han sido el pan nuestro de cada día y quizás digamos que no han o han impedido hacer una asistencia del todo correcta o de lo más lo más adecuada posible dejarme acabar presentándoos nuestra experiencia la experiencia del clínico en un grupo que hemos multidisciplinar coordinado por el doctor Gómez Puerta jefe de servicio de reumatología de nuestro hospital que hemos llamado inmunocovid y este inmunocovid lo que pretendimos en el primer estudio fue evaluar un poquito la prevalencia del COVID-19 en un grupo multidisciplinar también de pacientes con enfermedades inmunomediadas y además ver qué factores o ver cómo había ido la infección en estos pacientes la población de estudio tenía más de 18 años con una infección sintomática por SARS-CoV-2 confirmada o no por PCR de manera que estamos hablando de casos confirmados o de casos probables y con un diagnóstico de al menos una enfermedad autoinmune o inmunomediada se trata de un estudio retrospectivo de manera que cada paciente que incluimos lo macheamos lo comparamos o cogimos un control de la base REDCAP COVID de nuestro hospital de sexo y de la misma edad entre el 1 de marzo y el 29 de mayo de 2020 y lo que hicimos fue un estudio de ingresos hospitalarios respecto a estudios ambulatorios o respecto a enfermos ambulatorios y un análisis comparativo con estos controles de outcomes clínicos de desenlaces clínicos peores estos son los pacientes que identificamos en realidad son 85 pacientes y 93 enfermedades porque algunos de ellos tenían más de una enfermedad los más representados fueron los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal un 14% seguido de artritis reumatoide psoriasis esclerosis múltiple lupus fijaros que hay pacientes con hepatitis autoinmune miastenia gravis besed sarcoidosis pacientes con esclerodermia y el grupo inmunocovid está representado por especialistas de diferentes especialidades en nuestro hospital bien en principio la prevalencia que obtuvimos de infección por SARS-CoV-2 en nuestros pacientes fue muy baja del 1.3% y os presento aquí los resultados o los principales resultados en cuanto a outcomes clínicos a desenlaces clínicos tener un SARS-CoV-2 grave que está definido como necesidad de ingreso en UCI necesidad de ventilación invasiva complicaciones cardiovasculares trombosis fallo renal requiriendo terapia de reemplazo de terapia sustitutiva o muerte y fijaros los resultados la verdad es que nos nos llegaron de esperanza en el sentido de que los pacientes en la primera columna 58 ingresados con enfermedades autoinmunes tuvieron mucho mejores resultados menos pacientes con enfermedades autoinmunes presentaron esta estos desenlaces clínicos graves respecto a la misma población comparada por edad y sexo menos pacientes también presentaron síndrome de distrés respiratorio menos pacientes necesitaron ingreso en UCI y menos pacientes necesitaron ventilación mecánica invasiva y esto si queréis luego en la discusión o en los comentarios lo podemos comentar algunas razones de por qué tuvimos estos resultados como conclusiones para no alargarme más podemos decir que a día de hoy y de forma general los pacientes con estas enfermedades inmunomediadas no parece que haya un incremento muy importante del riesgo de contraer la infección comparado sobre todo con personas sin estas enfermedades que muchos pacientes se recuperan y hacen cuadros digamos leves moderados incluyendo aquellos con tratamientos biológicos recordar el papel al menos parece que protector de los anti-TNF y que de forma similar a la población general y esto creo que es un mensaje importante la edad y las comorbilidades también en enfermos que tienen enfermedades inmunomediadas son los que probablemente tienen más peso a la hora de adjudicarles un pronóstico cuando contraen la infección por COVID-19 dicho de otra manera parecería que probablemente la edad las comorbilidades asociadas tienen mucho más peso que no el tener una enfermedad autoinmune o alguno de los tratamientos probablemente los glucocorticoides sí que deben estar asociados a un mayor a un peor pronóstico y que muy importante los pacientes con estas enfermedades deben continuar con mucha precaución y evitando las situaciones de alto riesgo o exponerse al menos a las situaciones de alto riesgo y hasta aquí mi presentación muchas gracias gracias por su atención y quedo a la espera de los comentarios o las preguntas que pueda haber muchas gracias muchísimas gracias doctor Espinosa Gerard exacto deja de compartir tenemos unas cuantas preguntas muy interesantes la primera gracias por su paciencia doctora Jurado ahora podemos preguntarle al doctor Espinosa una pregunta que era que probablemente era dirigida para él quería tener más información de cuál es tu opinión de la fisiopatología y también del manejo de la trombosis trombocitopénica vacunado vale la pregunta del millón que ahora está tan de moda y que parece que es cruzada para las vacunas que tienen que usan vectores virales ¿no? ¿podrías decirnos algo al respecto? sí la verdad es que nos movemos yo creo que en un terreno aún de la incertidumbre pero es verdad que al menos los pocos datos digamos que han aparecido parece que sería una respuesta inmunomediada muy similar a lo que pasa cuando se produce una trombocitopenia inducida por heparina en este caso lo que hace el organismo es dar lugar a anticuerpos para que nos entendamos anti heparina y estos anticuerpos anti heparina actuarían sobre las plaquetas lo que daría lugar a dos consecuencias importantes primero una disminución en el número de plaquetas y en segundo lugar los fenómenos digamos trombóticos los dos estudios nada recientemente publicados que aún están calientes en el horno del New England que en el New England Journal of Medicine que han descrito digamos las series cortas de pacientes parece que van por este camino al menos en uno de ellos cinco de los pacientes o los cinco pacientes presentaban niveles o títulos elevados de estos anticuerpos parece ser que ninguno de ellos aunque la información la verdad es que no es digamos muy extensa no tendrían ni ningún evento trombótico previo ni tenían ninguna enfermedad autoinmune previa es decir sí que es verdad que parece que hay una relación con este tipo de vacunas es verdad y esto yo creo que es un mensaje importante el riesgo es muy muy bajo y que parece ser que no depende de que el paciente tenga ninguna enfermedad autoinmune debajo ni haya tenido ninguna trombofilia ni hereditaria ni adquirida al menos a día de hoy a las 19.11 del día 15 del 4 del 2021 ya sabéis que esto cambia de la mañana por la tarde muchísimas gracias dos preguntas que pueden estar relacionadas muy interesantes también nos preguntan si has visto en pacientes con enfermedades autoinmunes que éstas se hayan reactivado después de pasar el coronavirus punto uno y punto dos si los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de desarrollar un long covid vale uno si hay reactivación de la enfermedad y dos si tienen síntomas persistentes durante más tiempo a la primera pregunta a nivel personal los pacientes que nosotros hemos identificado de nuestro hospital con enfermedades autoinmunes y que han pasado la infección que yo recuerde no hemos tenido ningún brote grave puede haber algún brote leve el problema de esto es identificar bien bien si se trata de un brote o si se trata digamos de sintomatología más o menos asociada a la infección es verdad que en el registro inmunocovid este artículo que os he presentado había un número muy bajo de pacientes que sí que habían presentado un aumento de actividad de la enfermedad en relación digamos o acto seguido de la infección también es verdad que puede ser que digamos los datos estén un poquito sesgados en el sentido de que ha habido algún paciente que ha dejado la medicación por temor y esto es uno de los primeros mensajes que intentamos difundir desde las sociedades científicas y también desde nuestro servicio en el sentido de que no había ninguna ninguna evidencia de que se debía dejar el tratamiento por disminuir un poquito el riesgo de hacer un COVID un COVID grave y respecto a la segunda pregunta estaba tentado de dejársela a la doctora Yedó que me parece que bueno pero si puedes no nos hagas esperar dos semanas voy a hacer un poquito de spoiler al menos la doctora Yedó sabéis que lleva la consulta de long COVID y yo creo que no tenemos por ahora ningún paciente creo o es anecdótico de que tengamos pacientes que por el hecho de tener una enfermedad autoinmune tengan más riesgo de desarrollar un long COVID pero nuevamente José María yo creo que estamos en un terreno de incertidumbre muchas gracias continuemos que esto está realmente muy caliente y muy interesante la siguiente pregunta has explicado muy bien como los pacientes que reciben antitnf tienen menos riesgo de ingreso los que tienen toman glucocorticoides nada más 10 o más miligramos de prednisona ingresan más y también se pueden morir más ¿no? esto ha hecho que tengáis que ajustar el tratamiento inmunosupresor de estos pacientes o no los mantenéis igual esta es la pregunta que queríamos formularte en la mayoría de pacientes que hemos ingresado con enfermedades autoinmunes y que la mayoría también es cierto que han tenido un COVID leve o mejor dicho moderado en la mayoría no hemos tocado el tratamiento inmunosupresor sí que es verdad que en algunos casos hemos disminuido el tratamiento inmunosupresor y no es el área digamos en el que estamos hablando pero por ejemplo sí que es verdad que en pacientes receptores de trasplante renal por ejemplo de trasplante de órgano sólido sí que es verdad que los compañeros de trasplante modulaban un poquito el tratamiento inmunosupresor pero en nuestro caso la verdad es que lo hemos tocado en pocas ocasiones es verdad que los datos digamos de estos registros el problema que tienen es que es difícil hasta cierto punto valorar qué peso tiene cada variable recordar que por ejemplo en el estudio que valoraba el riesgo de muerte del registro europeo o del registro mundial de enfermedades autoinmunes o reumáticas había una variable que sí que se relacionaba con mayor riesgo de muerte que era el grado de actividad de la enfermedad también el grado de actividad de la enfermedad puede ser aquellos pacientes que tengan también dosis de glucocorticoides un poquito más altas entonces esto es difícil a veces digamos separar un dato del otro Muy bien dos preguntas más y son las 7 y 16 y acabaremos con esta si no sale la primera es hay pacientes que están tomando distintas pautas de tratamiento pues tomarán hidroxicloroquina tomarán tocilizumab tomarán varicitinib estos pacientes que ingresan con un COVID pues moderado grave o crítico y están ya tomando estos tratamientos inmunosupresores tienen un manejo especial como ¿qué tratamiento de cara a manejar lo que es la enfermedad en ese sentido ¿hay algún protocolo especial de manejo distinto de la población en general o no? No desafortunadamente no no tenemos yo diría que no tenemos suficiente digamos conocimiento más allá de la experiencia clínica de cada uno o de los protocolos que hayan en los diferentes hospitales la hidroxicloroquina por supuesto la mantenemos varicitinib lo hemos mantenido aunque la verdad es que hemos tenido poquísimos pacientes que estaban en este tratamiento ingresados y algún paciente sí que estaba en tratamiento con con antitnf o con con antiel6 con tocilizumab y en este caso lo que hemos hecho es dar digamos la dosis que tocaba cuando le tocaba el tratamiento el tocilizumab tiene una pauta de administración y dependiendo digamos de la evolución clínica de los pacientes si creímos necesario utilizar el tratamiento lo pusimos igual en algunos pacientes lo que pasa que quizás hemos usado bolus de metilprednisolona quizás para otras indicaciones por ejemplo cuando han hecho una NOC o incluso en COVID graves que no habían respondido al tratamiento de inicio Muy bien dos preguntas ya para acabar no hagan más preguntas que si no no van a ir a cenar dos preguntas una en relación con las vacunas dos la pregunta es si crees que el esquema de la población general de vacunación frente al SARS-CoV-2 sería el mismo para pacientes con enfermedades autoinmunes habiendo o no habiendo pasado el COVID previamente número uno y luego qué vacunas recomendarías para estos pacientes son dos preguntas sobre vacunas que tenemos aquí Es un tema espinoso yo diría que la recomendación que estamos dando actualmente con los datos que tenemos hoy en día sobre la mesa por tal como funcionan las vacunas por los resultados que han dado en los ensayos clínicos y por la baja prevalencia de los efectos adversos incluso graves nuestra recomendación es que los enfermos con enfermedades autoinmunes se vacunen dicho esto yo creo que quizás sí que es verdad que hay una o hay algunos pacientes con enfermedades autoinmunes que probablemente se deberían vacunar no por grupos de edad sino de forma preferente el problema que tenemos es el que he dicho yo en las primeras y segundas diapositivas la gran heterogeneidad clínica que tenemos incluso dentro de una misma enfermedad no es lo mismo una paciente con un lupus cutáneo articular que vaya solo con dosis de dolquine e incluso sin corticoides que una paciente con un lupus que haya tenido una nefropatía lúpica y que vaya o que tenga una carga inmunosupresora muy importante yo creo que el primer caso probablemente se podría esperar a la vacunación por grupo de edad el segundo caso probablemente se debería vacunar de forma preferente el escenario de todas maneras es el que es y el número de vacunas son las que son y los tipos de vacunas que tenemos disponibles también son los que son respecto al tipo de vacuna a día de hoy repito nuevamente 19-19 no estamos recomendando una vacuna por encima de otra ni incluso en pacientes digamos con síndrome antifosfolipídico que es la trombofilia adquirida más frecuente enfermedad autoinmune que cursa con trombosis de hecho la misma recomendación también la hace por ejemplo la sociedad española de trombosis y hemostasia o la británica muy bien bueno de una forma breve porque no dejan de entrar preguntas primera se conoce un poco la fisiopatología del papel protector de los medicamentos anti-TNF y si se podría plantear como tratamiento para el COVID primera pregunta dos en los pacientes infectados con enfermedades autoinmunes sistémicas el aclaramiento del SARS-CoV-2 es el mismo que en la población en general o podría ser un subgrupo que quizá haga variantes de escape como se ha visto en otro tipo de enfermedades hematológicas y la tercera y última te la hago después de que contestes a estas dos muy bien respecto a los anti-TNF la verdad es que es muy interesante y de hecho han sido también dianas terapéuticas en algunos ensayos clínicos la verdad es que los ensayos clínicos con anti-TNF tampoco han dado unos resultados maravillosos y es lo que te comentaba anteriormente José María la verdad es que cuando uno revisa los estudios siempre se queda con la duda de que estamos enfrentando variables digamos dicotómicas si no uso de anti-TNF si no respecto a outcome robustos y quizás el peso de otras variables como por ejemplo la actividad de la enfermedad o el uso de fármacos concomitantes podría tener un papel importante en este sentido se han hecho algunos estudios a nivel de básica por ver si el papel del bloqueo del TNF podría de alguna manera explicar el porqué el mejor pronóstico de estos pacientes pero la verdad es que no no lo sabemos de todas maneras sí que es una variable que aparece y ya en fin yo creo que es importante tenerlo en cuenta en diferentes estudios y además en diferentes enfermedades en inflamatorio intestinal también con lo cual yo creo que es un punto a tener en cuenta la segunda pregunta era aclaramiento en las vías respiratorias del SARS-CoV-2 si es el mismo que en la población general o es más prolongado la verdad es que yo no conozco ningún estudio que haya específicamente mirado esto y nuevamente yo creo que nos encontramos con la gran heterogeneidad clínica de estas enfermedades no solo ya solo de la enfermedad sino de los mecanismos patogénicos de cada paciente y además de los tratamientos que lleva cada paciente Muy bien y el último es del doctor Giuseppe Barilaro que no sé si lo conoces te felicita por tu excelente presentación y te pregunta los datos sobre los corticoides en enfermedades autoinmunes sistémicas ¿cómo los ves en relación al tratamiento con dexametasona para la COVID? Bueno yo creo que no deberían ser diferentes el uso de los corticoides o tenemos diferentes tipos de corticoides pero yo creo que los ensayos clínicos se hicieron con dexametasona pero también es verdad que hay muchos estudios observacionales hechos con prendisona metilprednisolona y que los resultados todiques son estudios observacionales y la mayoría retrospectivos son buenos no creo que el dar uno u otro tipo de corticoide tenga un peso muy importante a la hora de los outcomes clínicos y dos preguntas cortas porque esto ya digo no es un hervidero el tocilizumab se puede usar si los pacientes utilizan otros biológicos una y luego con respecto a los pacientes que tienen COVID y nefritis lúpica se utilizarían los bolus bolus de corticoides a pesar del aumento de mortalidad y ciclofosfamida o sea dos cosas ya toman otro un antitnf le pones tocilizumab si hace falta y la otra el manejo de la nefritis lúpica en la primera a la primera pregunta la verdad es que no lo solemos hacer bueno no lo solemos no lo hacemos en práctica clínica asistencial pero en el hospital lo hemos hecho pacientes que habían sido tratados o que estaban en tratamiento con antitnf que ingresaban que no iban bien y que incluso hemos se trataron con corticoides a dosis altas no sin respuesta adecuada incluso con plasma de paciente con malesciente y han recibido una dosis de tocilizumab pero nuevamente solo por experiencia clínica y un poquito digamos movidos por la la urgencia del momento y del caso clínico y la segunda yo creo que es el principio digamos de la seguridad del paciente es importante pero el principio digamos de la gravedad del paciente también es importante ante una nefropatía lúpica nosotros hemos tenido ningún caso pero bueno ante una paciente con una nefropatía lúpica yo creo que deberíamos tratar la nefropatía lúpica quizás bueno siendo un poquito digamos o modulando un poquito el tratamiento inmunosupresor pero no dejaríamos de tratarla por tener una infección por COVID-19 muchísimas gracias Gerard vamos a acabar aquí muchísimas gracias Pepe voy a compartir la última la última diapositiva antes quería agradecer a los 300 protagonistas de esta sesión de hoy muchísimas gracias por asistir a este webinar y por lo activos que han sido todos ustedes formulando preguntas tanto al doctor Alcami como al doctor Espinosa queremos volver a agradecer la colaboración de Pfizer Gilead y Janssen y también el apoyo especial que hemos tenido desde los primeros webinars a la asociación Global Volunteers Alliance por la difusión que han hecho a nivel internacional de estos webinars a recordarles que en la plataforma www.slido.com con el código latín guión medio 15 pueden ahora acceder al link de la encuesta de satisfacción para nosotros es muy importante por si hacemos futuros webinars y luego descargarse las dos presentaciones del profesor Alcami y del profesor Espinosa y adelantarles otro jueves que va a ser inolvidable muy bueno el próximo jueves por un lado el doctor Alex Oriano nos va a hablar de si hay algo más que el rendesivir la dexametasona y la heparina para el tratamiento del COVID-19 y a la doctora Neus Basté nos va a hablar de otro tema que afecta a millones de personas que es el impacto de COVID en los pacientes con cáncer gracias de nuevo a todos ustedes por su atención y que tengan una buena tarde gracias